Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Draco y está conmigo, me acompaña el buen analista deportivo Kefren Y vamos a iniciar mi querido Kefren con este partido que tenemos a continuación de la ronda mundialista de Rusia 2018 En la cual ya jugamos dos partidos y bueno, uno de ellos lo ganamos ante el equipo de Alemania Y el otro frente a Corea del Sur, los dos goleando con ocho goles a favor México y solamente un gol en contra Así es, aquí lo pueden ver en la parte de atrás No, si se ven aquí, justo aquí Y bueno, se están peleando estos dos equipos, Alemania y Corea del Sur, la clasificación De hecho es Suecia y Alemania son los que están peleando Corea del Sur está prácticamente afuera, ya no puede calificar aunque quiera Tendría que hacerse un mundo de combinaciones para que pudiera pasar y eso estaría muy muy difícil Alemania y Suecia se van a jugar el último boleto de la ronda mundialista Y va a estar muy cerrado, ¿no? Porque justamente Alemania va contra Corea del Sur y México contra Suecia Así que necesita Alemania un empate y que México gane o ganará Alemania y levantar esa diferencia de goles Así es, está medio enredado esto, pero lo más seguro es que yo, así como lo veo, es que pase Alemania y pase México México, vamos a ver cómo nos va Y bueno, pues vamos a iniciar chavos Vamos al partido ¿Vas a meter suplentes o vas a mantener tu formación? Yo creo que así como estamos, yo creo que así como vamos Pues dale, este, vamos a iniciar el partido Bueno, aquí ya estamos por iniciar este partido de la selección mexicana contra el equipo de Suecia Que el equipo de Suecia no trajo su estrella principal Que se está jugando ahorita ya en la liga americana Que es Vajimovic Vajimovic, así es Y bueno, pues ya los equipos van saliendo a la cancha Mi querido Kefren Los dejamos en la voz de los comentarios De Kefren Martinoli Muy bien, mi doctor Dracón Este partido que define si México pasa como primer lugar de grupo Y que también definiría si Alemania logra pasar a la siguiente ronda Cosa que si no sucede sería un gran golpe para la escuadra teutona Pero ya está rodando el balón La tiene México con Carlitos Vela, muy buena la marca Muy bien, el equipo sueco está esperando Se ve que está atrás El equipo mexicano trata de hacer los avances Quiere lograr su, su, irse con la primera ronda con una Una racha perfecta La racha exactamente perfecta, invicto Y vamos a ver si lo logra con este equipo de Suecia Que la verdad está peleando también su clasificación La tiene Paul Aguilar Intentaba centrar para Chicharito Pero antes la defensa muy a tiempo de la escuadra Que hoy viste de amarillo y azul Como que el equipo sueco sabe la sorpresa Que se aventó el equipo mexicano con Alemania Y todos ¡Disparo señores! Muy cerca el disparo de Héctor Herrera En Suecia, sabía eso, que México de repente saca esos chispazos Y ahorita está conteniendo el ataque mexicano Con amparadón del portero Para tratar de evitar alguna sorpresa Como le sucedió al equipo teutón Giovanni Dos Santos Jonathan Dos Santos en el servicio El cabezazo para alejar el peligro Berg La tiene Y va a correr con ella Tiene una paradena inmensa Se para porque la velocidad no es lo suyo Hace un par de amagues y toca muy bien para Lutzig La tiene la escuadra sueca Vamos a ver Dentro del área Dentro del área Dentro del área Uy, como que se animó Y como que no Y abren No, muy mal pase Se puso nervioso ahí El jugador sueco Se comieron sus juegos Ahí los 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 suecos Fue tanta la faramalla que hicieron Que pues ya no supieron como Como tocar Aquí viene Viene el Chicharito Chicharito en el área La para La defensa Muy a tiempo Hay que recordar que En caso de Empate Suecia todavía tendría que esperar El resultado de Alemania En caso de ganar Tiene muy amplias posibilidades De pasar a la siguiente ronda Así que tiene que ir por un triunfo México Está prácticamente ya en la primera posición Gracias a esa diferencia de goles que tiene Pero no se debe confiar De todas formas Vamos a ver El Chicharito Hace el record De Chicharito Chicharito Pulsen al fondo Señores Hay portero Dicen los suecos El equipo mexicano Veo que está tratando de atacar Pero Suecia bien parado atrás No deja que México Juegue con tanta comodidad Como lo venga haciendo Con el equipo de Corea del Sur O con el equipo alemán Rompen todos los pases Como en esta jugada Y bueno Para México Como penetrar esa defensa Que se ve muy complicada La tiene guardado Andresito Guardado El principito De ahí Muy buena presión Y Cerca la escuadra mexicana Con esa presión alta Que nos tiene acostumbrados En esta copa del mundo Y la tiene guardado Vamos a ver Trazo por abajo Chicharito Corona Corona La defensa De nuevo Señores La defensa Está también sufriendo La tienen ahora aquí En la transición de ataque El servicio A profundidad Fransón Fransón Servicio Uy El desvío Apenas Porque quedaba Solo 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 El jugador sueco Alcanzó a pegar en la espalda Al defensor mexicano Y logró desviar Ese pase Que sin duda alguna Iba con todo el veneno Hasta el área mexicana Hacia el centro Del área mexicana Lo mejor que ha Desarrollado Suecia en este partido Viene el servicio La defensa está muy a tiempo Hay que recordar Que una de sus fortalezas Es el juego aéreo Gracias a su gran altura Donde México Adolece un poco Doctor Dracón Así es Pareciera que el equipo sueco Está esperando Esos pequeños errores Cuando ataca a México Para irse con todo el ataque Buscar el ángulo aéreo Y podría ir Finiquitar Alguna victoria Del equipo mexicano Porque si se ve Como que Suecia Está jugando con inteligencia Y no con el Como lo venía haciendo Alemania O el equipo de Corea Que se confiaron Y me parece Suecia está poniendo Todo Para calificar Saben Que un error De la escuadra mexicana En defensa Puede ser su clave Para ganar Y para aspirar A un pase A la siguiente ronda Y buscando justamente esto El contragolpe Los espacios Buscando agarrar mal parada A la escuadra mexicana Tocando bien el balón Al frente Pero les está faltando El último toque ahí Para dejar De frente El marco A sus compañeros Y aguas El recorte Se mete Se mete Todavía Gol Gol Golazo Señores Señores Suecia Berg Berg Golazazazo Señores Doctor Hidracón Pues vaya Los errores De la selección mexicana En la defensa Siempre lo habíamos comentado Que tenía muchas fallas Muchos huecos Y aquí pagan Pagan los errores Y más porque la defensa Se vio muy guanga Muy débil En ese ataque Y bueno Pues aquí El gol De Suecia Se nota Que estudió bien A México En los primeros dos partidos Ahora vamos a ver Cuál es el parado De Suecia Si va a aguantar O va a ir por el segundo Me parece Tendría que ir Por todo Suecia Pero también Tiene que buscar No arriesgar Esa ventaja Que tiene Que de momento Lo pone Como el segundo Calificado del grupo Dejando afuera Alemania La única forma De que Alemania Pase en estos momentos Es goleando a Corea En estos momentos Suecia Tendría un más dos Y aquí viene 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 Señores En el área Todavía Todavía La escuadra mexicana Revolviéndose al fondo Le está sufriendo México En defensa Una grata Sorpresa Para todos Ver a Suecia Atacando con todo Dracón Así es Parece que Suecia Encontró La forma De destacar Y poner en peligro La selección mexicana En cuanto a sus ataques México no logra Capitalizar sus avances Llega hasta tres cuartos De cancha Y ahí Sueca Los para muy bien Aguas ahí Aguas ahí Viene Chicharito Chicharito Media vuelta Fuera Le faltó Le faltó el toque Al Chicharito Ahí Para poder Poner ese gol Dentro de la portería Del equipo sueco La verdad es que Hicieron bien Hacen buenas jugadas Pero no nos logran Concretar Los aztecas En este momento Me parece Javier Hernández Confió un poco Se vio muy solo Y aquí acaba La primera parte Con un 1 a 0 A favor De la escuadra Sueca Doctor Dracón La verdad es que El equipo mexicano Ha tratado de hacer las cosas Parecía que le funcionaba En el inicio del partido Pero bien lo comentábamos Que Suecia Había estudiado bien Al equipo mexicano Y la verdad es que La estrategia sueca Ha dado frutos Ha dado buenas esperanzas Para que El equipo Vaya arriba En el marcador 1 a 0 Vamos a ver Que movimientos Hay para la segunda parte Donde México Tiene que salir A buscar un gol México ya está calificado Ya no tiene problemas Con ello Tendría que suceder Un milagro Para que quede fuera Pero aún así México no puede arriesgar México tiene que buscar El primer lugar Del grupo Y eso va a ser Obteniendo al menos Un punto aquí Doctor Dracón Si México Tendría que buscar el punto No se puede conformar Con la derrota Tiene que irse Con el primer lugar Porque si no Le tocaría en la siguiente ronda Al peligrosísimo Equipo de Brasil Que no les conviene En lo más mínimo Y en esos momentos En la banca Tenemos a Reyes Dueñas Molina Pulido Pineda Hernández Jiménez Márquez Torres Nilo Moreno Aquino Y Néstor Araujo Chale ¿Qué pasó? Me faltó Mi Mi Chucky No lo veo No, no está en estos momentos Ha de estar Este en reserva Mi buen Dracón Vámonos No hay cambios No hay cambios Vamos a continuar La segunda parte Creo que ni Uribe Peralta Ha estado No, esos han de estar En las reservas En estos momentos Vamos a ver ¿Qué es lo que hace Suecia? La verdad Actualmente En estos Instantes Está calificado Dependiendo Como digo Todo lo que haga Alemania Alemania Tenía una diferencia De menos dos Así que Para alcanzar en estos momentos Suecia tendría que golear 4 a 0 Al menos A la escuadra coreana El equipo mexicano Trata de hacer algo Pero Suecia está defendiendo muy bien Se está yendo con todo el ataque Ellas buscan su clasificación Y creo que están haciendo su partido No van a arriesgar de más Me parece Van a buscar otro error De la escuadra mexicana Al fondo Cosa que ya vieron Que es posible Y La verdad Están jugando Como bien decía Su partido Están jugando A calificar En el mundial No importa si juegas Bonitos Y juegas feos Lo importante es Obtener los resultados Si La verdad es que El equipo Mexicano Aunque lo vimos jugando Bien al principio Pues no basta con eso Basta meter las bolas En la portería Y aquí los errores Otra vez de la saga mexicana Y bueno Que le pueden costar La victoria Inclusive Pues Una mala calificación A la siguiente ronda Está tocando muy bien Viene Solo 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 ¡JOL! ¡JOL! ¡Toy Bonen! Queda solo Frente Ochoa Que nada Tiene que hacer Y marcan El 2 a 0 México Está cayendo De manera Escandalosa Después de los primeros Resultados Que nos había mostrado Así es Creo que el equipo Mexicano Se confió Está tirando La toalla Técnicamente Al no poder Propiciar un ataque Sólido Contra el equipo Sueco No sé si está Dejando perder El partido Nada más Porque ya sabe Que está clasificado Pero pues Yo creo que La selección mexicana Tendría que buscar El gol La victoria Creo que Esto no le conviene En lo más mínimo Pero Pues Así son las situaciones A veces se gana Y a veces se pierde En este momento Pues México Está adoleciendo Y Aguas Y Aguas Balona A fondo señores La tiene La tiene El disparo Ochoa Por fin Para uno Ochoa Hay que decir Que en los goles También no ha tenido Mucho que hacer Pero en esta ocasión Se pone el traje De héroe México tiene que Tener cuidado De no desbocarse Al ataque Porque Suecia Está encontrando Los espacios Si así es Aguas Disparo afuera El equipo sueco Ya encontró La El antídoto Sabe por donde atacar Donde adolece La selección mexicana Y creo que México No ha hecho ninguna Modificación Como para poder Contener el marcador México Siguen las mismas Y bueno Pues tiene que cambiar Tiene que hacer Alguna Algún cambio Esperemos que se dé Porque la verdad es que Si no se cuidan Les pueden meter El tercero Inclusive El director técnico El director técnico Drakon Tiene que ponerse El frag Tiene que ver Las cualidades Que tiene México Para contrarrestar Esto Viene otro balón A fondo Mano a mano El disparo Ochoa De nuevo Y empieza a ser El héroe Ya cuando El portero Es factor Es porque Hay algo mal En defensa La tiene Coronita Vamos a ver Mano a mano Entre tres Va entre tres No Difícil Hacer la umbrada Ahí A pesar de que Ha tenido buenos partidos En este Ha desaparecido Prácticamente Si la verdad es que Tecatito Corona No se ha visto nada En este partido No le han dejado Hacer nada A los suecos Y bueno Pues ellos Aprovechando El juego en conjunto Eso si se nota Del equipo Sueco Y atención Porque Alemania En estos momentos Tendría que Mega golear A la Corea Y ahí viene Guardado 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 Afuera La tenía Era suya Y La dejó ir Doctor Hidrocon Pues así parece El México Ya parece que está Despertando Ya más por orgullo Que por técnica O por juego Ya es el orgullo De los jugadores mexicanos Atrás de rescatar Este marcador Que si bien No es escandaloso Aún Podría Ser algo Que le complique La existencia En la siguiente ronda De la selección mexicana De momento Todavía México Va como primer lugar Del grupo Gracias a esa Gran diferencia De goles Que tiene La baja Muy bien Roden A la marca De la Jun Y Tiro de esquina La altura De los suecos Puede ser importante En estos balones Parados Vamos a ver Que nos dice El técnico Dracunesco Dracunesco Este técnico Que toma la selección Antes del mundial Y mira que Osorio Nada más no daba una Y bueno Este mundial Está dando sorpresas Pero Tristemente Está cayendo De momento Vamos a ver Si llega algún cambio Va a entrar Orbelín Pineda En lugar De Andrés Guardado Se va Coronita ¿Dónde está Raúl Jiménez? La entrada Raúl Jiménez Vamos a ver Estos dos cambios De la escuadra mexicana Quieren revolucionar Quieren revolucionar El ataque Piernas frescas Al campo Servicio al área La defensa Muy bien Todavía desde atrás El disparo Cerca Disparo Que tenía veneno Puro Ese rebote Que le cae La toma De volea Y cerca La bala En cualquier momento Pareciera que caería El tercer gol Del equipo Sueco Esperemos que México Logre al menos Aminorar la diferencia De goles Que se vea El carácter De los mexicanos De los de verde Y ojalá así sea Pero La defensa sigue Adoleciendo Todavía muchas Muchas fallas Algo que tiene que cambiar Para la siguiente ronda Si ese quiere llegar lejos En esta Parte mundialista ¿No? Vamos a ver Que tal Reacciona México Con los cambios Pero de momento Se ve más cerca El tercero de Suecia Que el primero de México Parecía falta El árbitro Dice Sígala Recupera a Suecia En medio campo México Se está nublando No hay ideas No hay ideas El chicharito En la personal Muchos esfuerzos Individuales Poco de equipo Solo Solo Cerca Que falla Señores Que falla Vete a tu casa Esas no las puedes Fallar Raúl Jiménez Parecía penal Se vende el chicharito Reclamando el penal Y Raúl Jiménez Solo Solo Frente al arco Y la regala Nada Podía hacer Ya el portero Quedó solo Franco Al marco Con tiempo Hasta para parar Le intentó hacerlo De primera Y la mandó A un lado Esto es lo que En México No tiene que hacer Caer en desesperación Suecia tocando Otro balón Al fondo Esto le está haciendo Mucho daño A México En el área La defensa Saca Saca La defensa Porque México En verdad Empieza a hacer agua El toque Al frente La barrida Fenomenal Y la tiene Orbelán Orbelín Pineda Jugador de las chivas Rayadas Del Guadalajara La intentaba Personal De nuevo No es lo que Tiene que ser Falta Empieza La desesperación De la escuadra Mexicana Y va a venir Amarilla La amarela Señor Y Dracón Pues la verdad Aquí grandes errores De la selección mexicana Empieza a despertar Ya al final De los Últimos 10 minutos Del partido La verdad es que Se ve difícil Que logre hacer algo Y la verdad es que Pues Yo creo que el marcador Se irá así Si no es que hay Alguna sorpresa Cosa que En verdad Complicaría la calificación De la escuadra teutona Que estaría pagando El mal inicio que tuvo Y vamos a ver Uy Apenas Porque si pasaba ese varón Quedaba de nuevo Solo Frente al marco El jugador sueco La tiene Raúl Jiménez La traza Para Javier Chicharito Jiménez De nuevo Rebote Que queda Y El arquero Despeja Y se acabó Se acabó México Cero Suecia Dos Pero México Está en la siguiente ronda Doctor Y Y Y Dracón La verdad es que es una Clasificación que la verdad no nos gustó No nos gustó la Cómo celebran los jugadores mexicanos Yo creo que Deberían haber Obtenido una victoria Mínimo un empate Creo que este Esta derrota al final De De esta primera etapa De grupos No le convenía a la selección mexicana Sino poner Imponer su Su carácter Y su Estatus Como primer lugar Del grupo Vamos a ver Cómo quedan los resultados Alemania Señores Queda Fuera del mundial Con ese 3 a 1 No le alcanza Necesitaba más goles Después de lo que hizo Suecia Gran sorpresa Esta De que el equipo Campeón Se quede fuera En la primera ronda Como digo Pagó Pagó El mal inicio Así es La verdad es que Alemania Hizo su equipo Su partido Lo hizo bien Pero México Trató de Cooperar Técnicamente Para que Alemania Quedara afuera Aquí tenemos los resultados De esta jornada Costa Rica Le gana a Suiza 3 a 0 Brasil Es algo normal Que le ganen a Serbia 2 a 0 El equipo mexicano Pierde ante el equipo De Suecia Alemania Se nos da del mundial Con una victoria Al final 3 a 1 Y bueno La siguiente ronda Fueron Tunes Que le gana Panamá 1 a 0 Inglaterra Que pasa por encima De Bélgica De manera aplastante Con un 4 a 1 Empate entre Senegal Colombia Y Japón Pierde ante Polonia Pues bien Vamos a hablar De los equipos Entonces Vamos a hablar De los grupos Quienes están adentro Quienes están afuera Los clasificados En el grupo A Está Uruguay Que gana en victo 3 victorias 6 goles a favor 2 en contra Rusia El anfitrión Gana con 2 victorias Y una derrota Se nos van del mundial Egipto Y Arabia Saudita Vámonos al grupo B En el grupo B No hay sorpresas Los que se esperaba Que pasaran Están adentro España y Portugal Ambos con 7 puntos 2 victorias Y un empate Entre ellos Solamente la diferencia De goles Es lo que los separa En tercero y cuarto lugar Quedan fuera del mundial Marruecos E Irán No tenían mucho que hacer Así es En el grupo C Francia Muy bien 2 victorias Un empate Logra con 7 puntos Pasar a la siguiente fase Perú Sufrido Pero logra también Estar adentro De la siguiente fase Los que se van a su casa Y aquí la primera sorpresa Del mundial Es que Dinamarca No logró concretar Ni un solo punto Australia también Logró con una victoria Un empate Y una derrota Tratar de pelear Pero pues es un equipo Medianón Y no es una sorpresa Pero Dinamarca Nos deja así como que ¿Qué pasó aquí? Vámonos al grupo D En el grupo D Islandia La gran sorpresa El caballo negro Primer mundial Y pasa como líder De este grupo Donde Argentina A pesar de que Haber pasado Se esperaba que fuera El primer lugar Queda fuera Croacia y Nigeria Cosa que también Es impresionante Ver que Croacia No llega A la siguiente ronda Así es Un equipo protagonista De la siguiente ronda Se nos va Y bueno La sorpresa La segunda sorpresa Ahora es Islandia Vámonos al grupo E Donde Brasil Invicto Se va con 9 puntos 3 victorias Y 0 goles En contra Invicto totalmente No ha recibido goles Aunque ha fabricado También pocos goles Brasil Para el poder ofensivo Que tiene Ha fabricado pocos goles Pero ha cumplido Brasil En esa parte Serbia La siguiente sorpresa Mundialista Su primer mundial Y pasó Aunque tuvo una derrota Pero logró su clasificación Costa Rica y Suiza Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Dentro de 4 años más Vámonos al grupo F En el grupo F Donde está México En primer lugar Con 6 puntos 3 equipos Con 6 puntos O sea Un grupo muy parejo La verdad Solamente Corea del Sur No sumó Ni un punto Pero México y Suiza Pasan a la siguiente ronda Por diferencia de goles La escuadra teutona La favorita Para ser campeona Del mundo Pagó ese mal inicio Contra México Y queda fuera Del mundial Solamente por un gol De diferencia Por un gol de diferencia Fue lo que Provocó No la diferencia Goles de Suecia Es de más 3 La de Alemania Es de 0 O sea Tendría que haber metido Otros 3 goles La escuadra teutona Imposible Imposible para Alemania Bueno pues así Alemania y Corea del Sur Se van del mundial En el grupo G Tenemos a Inglaterra Que clasifica invicto también Bélgica No hay ninguna sorpresa aquí Túnez y Panamá Pues se van a su casa Panamá desgraciadamente No pudo lograr Ni un solo punto México El único equipo De CONCACAF Que logra pasar A la siguiente ronda Así es En el grupo H Mi querido Kefren Martinoli En el último grupo Tenemos a Polonia Arrasando en este grupo Con 6 puntos Japón En segundo lugar Por diferencia de goles También pasa Porque Colombia También logra Los mismos 4 puntos Pero la diferencia De goles de Colombia Es negativa Y al fondo Senegal Que poco pudo hacer En este grupo Así es Aquí Colombia y Japón Pues trataron de luchar Pero no le alcanzó Japón Y perdón A Colombia Y Japón logró Clasificar la siguiente ronda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver las llaves Mi querido Draco Vamos a ver Cómo se van a enfrentar Los equipos Ahora Y vamos a ver Quienes son Los favoritos Entonces aquí Eliminatorias Y bien Así quedan las llaves Mi querido Kefren Uruguay Contra Portugal Argentina Contra Francia Brasil Suecia Inglaterra Japón Por otro lado Tenemos España Contra Rusia Islandia Contra Perú México Contra Serbia Y Polonia Contra Bélgica Pues así es Entonces ¿Cuáles son tus favoritos Doctor y Draco Pues Portugal Por un lado Francia Brasil Inglaterra Por el otro lado Tenemos a España Perú México Y Bélgica Tú ¿Cuáles serían Todos tuyos Mi querido Martín Oli Yo en primer lugar Tendría a Uruguay Tendría Argentina Brasil Inglaterra España Islandia Siento que puede ser Puede dar la sorpresa México Por el fútbol Que ha mostrado Si no juega Como en el último partido Y Bélgica Creo que son los Que deben de calificar En la siguiente ronda Sale pues Pues aquí nos despedimos Yo soy Yidracon Y estuvo conmigo En esta En este partido De eliminatoria México Contra Suecia Pues ahora pues Yo me despido Yo soy Yidracon Espero que les haya gustado Este partido La verdad es que A mí no me gustó En lo más mínimo Fue un partido Algo difícil México Tenía que haber salido Con la victoria Eso le hubiera ayudado A calificar a Alemania Así es Pero al final No se dio Lástima La verdad es que Sí me fui molesto Porque sí me Me dieron una Buena patiza A los juegos Pero bueno Yo me despido Despídete Me quedo Kefren Yo soy Kefren Nos vemos en el siguiente partido No dejen de suscribirse Compartir y comentar Nos vemos en la próxima Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Bye Bye ¡Gracias!